Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de las clases de Go y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los rangos y vamos a ver un poco como funciona el sistema. Antes de eso vamos a repasar una serie de conceptos que tenéis que saber diferenciar y saber reconocer que es cada cosa para seguir bien la explicación. Lo primero de todo, en el vídeo vamos a hablar del nivel de habilidad, que es este que sale aquí, que bueno en mi caso veis que no hay ninguna chapa, os pondré una imagen por aquí para que veáis lo de siempre. Si eres Nova 4, pues Nova 4 y la chapa, si eres Global Elite, Global Elite y la chapa, bueno en español la Elite Mundial y la chapa. Y luego las victorias que has tenido en competitivo. Y luego tenemos el nivel de la cuenta, que es otra cosa totalmente distinta, que es esto de aquí, el cual sube en las partidas oficiales, bueno perdón, en servidores oficiales, es decir, tú si le vas a jugar y buscar partida, Deathmatch, carrera de armamentos, demolición, casual y competitivo, estos son los modos de juego en servidores oficiales, ¿vale? Y luego el modo competitivo es solamente el único de los cinco que os va a alterar el rango de habilidad, ¿vale? Los otros no vais a bajar ni subir de rango, si vais a subir de nivel, ¿vale? Pero no de rango. Luego los servidores comunitarios, que son servidores de, pues que alguien monta en una máquina y tú juegas en ellos, los de Deathmatch, que son los Headshot, o los de Comunidades, que puedes jugar partidas, o los de Facet, ESEA, que son como el competitivo, estos no alteran tu rango ni tu nivel de cuenta, ¿vale? Bueno, el nivel de cuenta así rápidamente sirve para llegar al nivel 40, lo reseteas y te dan una medalla de servicio. A nivel 3, bueno, perdón, a partir de nivel 3 puedes entrar a Matchmaking, y a partir de nivel 21 desbloqueas la cuenta Prime, ¿vale? Que esto básicamente, que mucha gente lo pregunta, es tú vincular su teléfono móvil y las partidas de Matchmaking que juegues, las haces contra gente que haya vinculado su teléfono móvil. Por tanto, se supone que un tío que le hayan baneado 20 cuentas, si una de ellas la han cazado con la cuenta Prime y el teléfono móvil, ya la han bloqueado ese teléfono móvil, y la probabilidad de que te lo encuentres es muchísimo más pequeña. Porque obviamente, si es cierto que puede coger el teléfono de su padre, de su madre, o lo que sea, pero 20 teléfonos, complicado, ¿vale? Entonces reduce la cantidad de chetos que te encuentras. ¿Que siga habiendo chetos? Sí, pero menos, eso es cierto. También depende de la temporada, pero bueno. Y luego, el rango, bueno, el nivel de habilidad, se basa en victorias, empates o derrotas, y lo que hayas hecho en las partidas, ¿vale? Vale, ¿cómo calcula Valve tu nivel de habilidad? ¿Cómo te sube o te baja? Porque yo he ganado 10 partidas y no me suben, un amigo mío ha ganado 3 y lo han subido, ¿qué es lo que pasa? Bien, os explico. Valve, bueno, lo primero de todo es que el algoritmo que utilizan para calcular tu nivel de habilidad, no es público, no se conoce, mucha gente piensa que es para que empresas de boost y demás no se aprovechen, pero el tema es que no se sabe. Entonces, todo lo que hay es lo que la gente supone que funciona, que es un sistema de elo tradicional, ¿vale? El sistema de elo nació en el ajedrez para medir el nivel de habilidad de los jugadores, ¿vale? Hay una ecuación y tú la rellenas con los valores y demás y te sale pues un número. Y ese número es el que define tu nivel de habilidad. Por ejemplo, un tío que tiene 3.000 puntos de elo es mejor que uno que tiene 2.500. ¿Vale? Y es peor que uno que tenga 4.000, ¿de acuerdo? Entonces, en CS no hay un, o sea, no te sale un número en ningún lado. Bien, lo que pasa en CS es que hay un elo oculto. Es decir, hay un elo que el juego sí sabe, pero tú no lo puedes ver y es el que define si estás en un rango u otro. Vamos a ponernos como un ejemplo. Los rangos en el CSGO van desde plata 1, siendo este el más bajo, a globalite, siendo este el más alto. Tú, por ejemplo, pongamos Nova 1, 2, 3, 4 y doble AK. No, perdón, y Master Guardian 1. ¿Vale? Pongamos esos rangos. Bien. Pongamos que el elo que define esos rangos tiene un, digamos, un margen de 500 puntos. Esto viene a ser que una persona que tiene entre 3.000, 1 y 3.500 de elo va a ser Nova 1, 3.501 y 4.000 Nova 2 y así con todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, vosotros tenéis, pongamos, 3.600 de elo. ¿En qué nivel de habilidad estáis? Nova 2. ¿Vale? Jugáis una partida y ganáis. Bien. Aquí pueden pasar dos cosas. Que vuestro elo suba lo suficiente para que subáis de rango, que es cuando subís de rango. O que simplemente suba, pero no alcance esos 4.000, 1 puntos de elo que necesitas para dar ese salto a Nova 3. ¿Cómo este incremento? Porque muchos decís, yo gano 10, mi compañero gana 3 y sube mucho más rápido que yo. Por lo que, por mi experiencia, yo deduzco, y mucha gente también piensa, que el elo no solo influye el que ganes o pierdas, sino lo que tú hagas en partida. ¿Vale? No solo se basa en que mates muchas personas, ¿vale? Porque tú puedes matar, no sé, una partida que quedéis 16-14, puedes matar un jugador por ronda y te has hecho 30 bajas. ¿Eso significa que tú seas mucho mejor que otro jugador? No es exactamente las kills. Lo que te cuenta son las estrellitas, los MVP. Es decir, matas a 2, plantas la bomba, te dan la estrella. Te haces un clutch, matas a los que estaban defusas, te dan otra estrella. Te haces un ace, otra estrella. Matas a 4, otra estrella, ¿vale? Esas estrellas son lo que realmente te cuenta. Obviamente, bajas, bueno, proporción de bajas, la precisión que hayas tenido, porque eso el juego lo sabe, la media de daño que hayas hecho por ronda, todo esto, son valores que técnicamente el juego tiene en cuenta para que tú subas más rápido o más despacio. O sea, un tío que normalmente, yo que sé, un tío que es global, lo metes en Nova y a lo mejor por partida se carga más de 35, se hace 5-6 estrellas y la locura, todo headshot o lo que sea. Entonces, obviamente, esa persona, a lo mejor en 3, 4, 5 victorias, lo normal es, ¿vale? La media es que en 5 victorias seguidas subís de rango, ¿vale? Ese tío a lo mejor en 3, 4 sube y vosotros, pues que estéis jugando un poco peor, tardéis 6, 7 o incluso más, ¿vale? También influye los rangos del otro equipo, o sea, si tu equipo. O sea, porque normalmente cuando enfrentamos dos equipos lo que se hace es sumar su velo. Por ejemplo, sois todos Nova 2 y el otro equipo son todos Nova 3, si sumamos, pongamos que tenéis, yo que sé, Nova 2, 3.700 todos y los de Nova 3, pues 4.400. Por ejemplo, si los sumamos, un equipo va a tener mucho más elo que el otro. Entonces, si el equipo de menos elo le gana al que tiene más elo, vas a tener un incremento mayor. Sin embargo, si el equipo que tiene más elo le gana al que tiene menos, su incremento va a ser mucho menor. Y de la misma forma, si tú pierdes contra un equipo que es mejor que tú, vas a perder menos elo que si pierdes contra un equipo que supuestamente es peor que tú, que ahí es cuando puedes perder más puntos y ahí es cuando bajas de rango y demás, ¿vale? Entonces, el sistema se supone, ¿vale? La gente piensa y parece que funciona así. Pero como bien he dicho, el algoritmo, la forma que tiene Vale de calcularlo, no lo quieren decir. De la misma forma que tampoco quieren decir cómo funciona el bug ni nada de estas cosas, ¿vale? Todo mucho secreto. Pero bueno, la idea o lo que se piensa es que más o menos funciona de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me han quitado el rango. Pues yo sigo con un elo interno. Entonces yo cuando vuelva a jugar una partida, si gano o empato, me van a poner otra vez un rango. Yo en este caso estaba en global, por tanto apareceré seguramente en supreme o en águila laureada. Yo también deduzco, porque normalmente siempre que me he quedado un ranked varios, uno o dos meses, he aparecido en rangos inferiores. Por lo tanto yo lo que deduzco es que van reduciéndote puntos si no juegas. Es decir, si te quedan en el rango y no juegas, tu elo va bajando poco a poco y cuando vayas a jugar te enganchan pues donde te toque. ¿Vale? Porque siempre que me han quitado rango he aparecido en rangos inferiores, casi nunca en el mismo rango. Así que seguramente eso también esté pasando. Pero lo dicho, es un poco deducción que saco yo y a lo mejor no es así. Y realmente el tema de los rangos es esto. Tampoco le dais mucha importancia a los rangos, ¿vale? Porque los rangos no son importantes y tampoco reflejan la habilidad real del jugador. O sea, Valve por ejemplo en su día hizo un ajuste de rangos. Lo que se supone que hicieron es que, por ejemplo, si Ser Nova 3 era de 4000 a 4500 de puntos de elo, por ejemplo. Lo que ellos hicieron es que ese margen de 4000 a 4500 fuese el equivalente, por ejemplo, a Master Guardian 1. Entonces por eso mucha gente bajó de rango tan a lo bestia. Porque, yo que sé, imaginaos, vosotros teníais 3600 puntos de elo. Ajustan los rangos y el equivalente ahora es maestro de plata. Entonces aparecíais en maestro de plata y decís, hostias, ¿por qué he bajado tantos rangos? Pues por eso, ¿vale? Vale, Valve lo que intentó con esto fue balancear lo que son la cantidad de gente que había en rangos altos. Porque la tabla, lo que pasaba es que había muchísima gente en rangos altos. Y los rangos bajos estaban muy vacíos. Y de esta forma lo que hicieron es distribuir bien los jugadores entre todos los rangos. En vez de añadir más. Mucha gente lo que pide y lo que critica es que no se meten más rangos. Y deberían meter más rangos más allá de Global Elite. Porque no tiene sentido que, por ejemplo, yo o otros jugadores que están en Global tengan el mismo rango que un jugador profesional. O sea, tú te enfrentas a él y vas a notar que hay una diferencia. O sea, que el tío te las pega mucho más fuertes. Entran mucho más malo bestia en el punto. Y a ver si le puedes plantar cara hasta cierto punto. Pero hay una diferencia de nivel real que tú ves. Y que, coño, estamos los dos en el mismo rango. No tiene mucho sentido que eso pase en el mismo rango. O sea, ahí faltan rangos. Pero bueno. Y luego está también el tema de que esto está súper desbalanceado. Es decir, porque mucha gente me dice. Yo es que soy Nova, pero yo veo que juego bien y que podría estar jugando Master Guardian 1 o Master Guardian 2. Pero es que hay muchos trolls y demás. Bien, lo primero de todo. En matchmaking hay trolls. Hay smurfs. Hay, bueno, chetos. No hace falta ni que lo diga, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo esto? Que el matchmaking se desbalancea. Por ejemplo, yo soy un jugador. En mi caso, imaginaos. Yo estoy en Nova 4. Es un jugador que le meto caña al juego y que podría llegar hasta doble AK. Con un equipo un poco decente. Bien, ahora yo me empiezo a encontrar con smurf. Con chetos. En el otro equipo, por supuesto. Con trolls en mi equipo haciendo el subnormal. Y empiezo a perder. Empiezo a perder. Y bajo a Nova 3. Bajo a Nova 2. Y al final aparezco en Nova 1. Y yo digo, joder, qué malo soy. Pues a lo mejor no es que seas malo. A lo mejor es que tú estás en Nova 1. Porque te están tocando unos pupurris en el matchmaking que te bajan de rango. Y esto te pasa a ti y a muchísima más gente. Y del mismo modo al revés. O sea, tú puedes ser un jugador que, yo qué sé, estás en Nova 4. Y Nova 4 pues más o menos es tu rango. Le pegas bien. Pero sigues jugando y en tu equipo te sale un cheto que te hace carrito. Otro, al día siguiente te toca una smurf que gana la partida por ti. Al día siguiente tocan trolls en el otro equipo. Se están matando entre ellos y ganáis. Y al final tú empiezas a subir. A subir, a subir y apareces en águila. Y a lo mejor en águila pues es un rango que no te toca. Entonces por eso, os digo, no os rayéis con los rangos. Porque es una chorrada. O sea, no definen realmente ni representan más bien el nivel de habilidad del jugador. Porque un jugador o sabe jugar o no sabe jugar en función a lo que tú creas. ¿Vale? A lo que tú veas que el tío hace. No a la chapa que tenga. Yo he visto gente que está en águila laureada. Y yo me voy a matchmaking contra globals con él. Porque sé que sabe jugar, sé que piensa. Y sé que hace las cosas como tiene que hacerlas. Y a lo mejor otro tío que es global. Yo no me meto en matchmaking con él porque es un suicidio. O sea, el tío va a lo loco, va perdidísimo. Y no sabe ni siquiera ni a lo que está jugando. ¿Vale? Entonces no os rayéis por los rangos. Y nada, esto es la explicación un poco. Espero que se haya entendido. Ya sabéis que dudas y demás me lo podéis dejar en los comentarios como siempre. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Sobre todo que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Así que hasta luego. Adiós. Adiós.